de la mañana. Vamos a iniciar de inmediato con el bloque de los comentarios y empezamos con Manuel Cruz. Señores, gracias a ustedes y a la gente que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el día de hoy quisiera quedarme en el plano internacional. En el día de ayer, tanto Washington como Moscú hicieron un llamado a la República de Turquía para que modere, o sea, se extenga de seguir con los embates que se están desarrollando, que ha hecho desde el domingo para acá, en el norte de Siria e Irak. Ustedes saben que recientemente hubo un atentado terrorista en el que los turcos afirman que esta señora causó la muerte de al menos seis personas y un grupo de heridos. turcos, ella es, sería miembro de las unidades de protección popular, el llamado IPG, el IPG que es el brazo armado del partido Unión Democrática del Kurdistán y esta señora, bueno, ellos han negado esto, desde ese día los turcos están desarrollando acciones militares y el propio Erdogan ha afirmado que podría prolongarse esto y desarrollar nueva vez otra operación muy parecida a las tres que han desarrollado desde el 2016 para acá. pero me preguntaba ayer una estudiante profesor y quiénes son los kurdos y por qué este conflicto. Entonces quiero explicar brevemente en qué consiste esto para que la gente entienda de qué se trata. Miren, los kurdos son la etnia más numerosa que tiene todo medio oriente que no está constituida como un estado oficial. Son, en términos numéricos, la cuarta etnia que tiene medio oriente, pero los número uno que no tienen condición de un estado nación. ¿Qué ha pasado? El pueblo kurdo, que son un pueblo indígena proveniente de las llanuras de las zonas altas, ¿verdad? De la antigua Mesopotamia, está hoy diseminado, esa zona montañosa, está diseminado básicamente en cinco estados. Está en Turquía, está en Irak, está en Irán, está en Armenia y también está en Siria. Pero estamos hablando de unos entre 40 y 47 millones de personas, es la última cifra que se maneja sobre los kurdos. Pero ¿qué pasa? Los kurdos tienen un conflicto hasta con su propio origen. Un pueblo milenario, ¿verdad? Aproximadamente del siglo 7 antes de Cristo, pero ellos mismos disienten del origen que le han atribuido los historiadores y los intelectuales. Se presume que ellos son descendientes directos del antiguo imperio Medo, que fue conquistado posteriormente, anexado por los, por los persas. Ellos disienten de esto, pero lo que sí se sabe es que ellos vienen de esta llanura. ¿Qué pasa? Prácticamente los turcos le consideran a ellos ser turcos de la montaña. O sea, así le consideran, no reconocen su etnia, aunque si ellos han estado divididos por un tema cultural, un tema de idioma y un tema de religión. La mayoría de ellos son musulmanes sunitas, aunque también algunos siguen otras religiones. Pero ¿qué pasó? Los turcos y los kurdos, digamos que han vivido juntos prácticamente todo el tiempo. Cuando llega entonces la primera guerra mundial, los kurdos apoyan a los aliados en contra del imperio otomano. Con la observación de que estaban detrás de ser reconocidos como un estado. Es lo que ellos han querido definir como el kurdistán. Así han definido su estado. Cuando esto pasa, tanto los Estados Unidos como los británicos y los franceses, franceses y británicos que ya se habían dividido prácticamente los territorios del antiguo imperio otomano a través del acuerdo Sky Picot favorecían inclusive en el tratado de Cebres se les reconoció a los armenios y a ellos la posibilidad de tener un estado independiente. Los turcos de Mustafa Kemal se opusieron a esto y entonces con el temor que había de que los turcos se aliaran, se alinearan con los soviéticos que ya en ese momento empezaban a germinar con fuerza armando un bloque, se le decidió darle adquiescencia al pedimento de los turcos y a través entonces el tratado de la usana se sacó a los kurdos de esa posibilidad y no se les reconoció ni siquiera su condición de minoría étnica en Turquía. Es así entonces como estos kurdos tienen prácticamente 100 años tratando de ser reconocidos como un estado independiente y cada vez que han buscado la posibilidad de esos han sido entonces enfrentado de manera hostil. ¿Qué pasa? En 1978, Abdulad Ocalan, que es un político, un intelectual, politólogo inclusive, de los kurdos, formó el partido el PKK. El PKK es el partido de los trabajadores del Kurdistán y este partido seis años más tarde entonces desarrolló una guerra de guerrilla tratando de buscar el reconocimiento de ellos como estado independiente. Esa guerra de guerrilla le ha costado a Medio Oriente solo ese conflicto kurdo-turco, más de 30 mil muertos y cientos de miles de desplazados hasta el día de hoy. Este señor está detenido desde 1999, fue condenado a cadena perpetua en Turquía por terrorismo, pero el IPG, y ya he dicho que es la milicia que está, ellos dicen que son aliados al PKK, aunque esta milicia fundamentalmente funciona en el noreste de Siria, ellos son considerados como terroristas por los turcos. ¿Cuál es el problema entonces señores? Como ustedes saben, Rusia está metido, ¿verdad? En Siria, pero los kurdos se aliaron a Estados Unidos, son protegidos por los Estados Unidos, sobre todo el IPG, porque ese IPG fue quien ayudó a Estados Unidos a enfrentar al Estado Islámico en Siria. Ellos los entrenaron y le entregaron equipo inclusive a partir del año dos mil dos mil trece, pero además los kurdos ya fueron aliados de Estados Unidos en tormenta del desierto y también fueron aliados para enfrentar a Saddam Hussein para derrocarlo. O sea, históricamente estas milicias que son consideradas como terroristas por los turcos han sido aliados de Estados Unidos y de grandes potencias. Pero ustedes saben entonces que Turquía es miembro de la OTAN. O sea que hay un conflicto de interés bastante complicado en términos geopolíticos, pero la verdad es que Turquía está desarrollando una contienda bélica en este momento en el noreste de Siria y también en Irak y han afirmado los rusos y los estadounidenses que ellos no pidieron permiso que ni siquiera le informaron para esto. El Dogán ha dicho que ellos se van a vengar de este atentado terrorista que han recibido y su propósito es crear una zona segura de unos 30, 40 kilómetros en la frontera entre Turquía y Siria para que puedan regresar a sus hogares sirios que fueron desplazados. Entonces, quise, ¿verdad? Desarrollar un poco de esto para que la gente conozca un poco de este conflicto que es uno de los 19 conflictos geopolíticos que se mantienen vigente aún después de la Segunda Guerra Mundial sin que esto parezca que tenga una solución final. Adelante y sigo. Gracias.